La precaución de cada acción que yo realizó La relación de cada trato en el oficor Mi prioridad, mis pies, tenerlos en el piso Y si hay problemas, no hay excusas Firme el paso, firme mi lucha Siempre ando solo, no ocupo gente Tampoco mando a ser vientes Tantas hazañas, largo el camino Como me acuerdo cuando era niño Ando bien tranquilo, piloteando Serenito siempre he sido Y aunque siempre me miren zumbado Vamos abriendo camino Ahora las cosas son diferentes Camino a un lado mi santa muerte Cuantas personas que me humillaron Nomás me río bien relajado Siempre en la mente Rifaré mi suerte Mi corte al frente Y hacer billetes Respeto es el que no me ha fallado Por eso doy y soy respetado No soy de esa gente Corrientona Voy forjando mi camino Para producir y hacerles frente Cocinando puro estilo No soy de esa gente 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 Gracias.